Buenas, nosotros somos el grupo de audiovisuales del Centro Cultural El Totumo Encantado ubicado en el corregimiento El Totumo del municipio de Necocu. Nami, lo que más me gusta de estar en el grupo audiovisual es el manejo de cámaras, edición y presentación. Bueno, pero si no hay nada, inventa lo que sea, le baja a mamá una ganape. ¡Copi! ¿Por qué le vas a pegar a mi mamá si tú no vas a andar para comer? Que puedo hacer cosas que me gustan y puedo ser yo y puedo expresar muchas cosas y puedo transmitirle a los demás lo que yo pienso. Me gusta porque puedo pasar mi tiempo libre, lo puedo ocupar en algo productivo, editando videos que ya realicé. Y ensin missionario que me gustan muy ahorros como tú no vas a estar en las Lo que más me gusta es poder compartir con mis compañeros y aprender nuevas cosas y tener nuevas experiencias. El año pasado hicimos unos film minutos. ¿Y cuál es peladita? ¿El que vino con nosotros? Todos los días llega uno y no encuentra entonces nada que comer aquí, hombre. ¿Usted puede creer? ¡Manía! Que pueda mostrar la realidad, la realidad de nuestro centro cultural, de nuestro municipio, de nuestro corregimiento. ¿Cómo estás? ¿Cómo les ha ido? Bien. ¡Ponte! Hola mi profe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Tiempo sin verte. Me parece de vital importancia que tengamos un grupo de audiovisuales porque es como la ventana donde nosotros vamos a mostrar todos los procesos que se están manejando acá. Entonces, además de eso también considero que es como la forma de ir mostrando nuestro corregimiento en todas sus facetas, no solamente en la parte cultural, sino también mostrando su playa, su gastronomía y todo lo que tiene para ofrecer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós. ¡Suscríbete!